Oh, 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 oh Topo y me voy, la camiseta es como un dios Topo y me voy, no importa cuál sea el color Topo y me voy, la camiseta es como un dios Topo y me voy, no importa cuál sea el color Buenas tardes, estamos en la tercera edición de A un toque Esta sección que cuenta con entrevistas a tantos jugadores de Flandria como de Luján En esta edición hemos decidido traer al goleador de Flandria en este torneo A un jugador que en poco tiempo se ha convertido importante para el equipo Buenas tardes, ¿cómo estás Luciano? Hola, muy buenas tardes, ¿bien ustedes? Bien, todo tranquilo Me interesaría arrancar un poco cronológicamente con lo que fue tu vida y tu carrera ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en el fútbol? ¿Cómo es tu familia, tu entorno del fútbol allá en Rosario? La verdad que bueno, en la familia somos siete conmigo Somos cinco hermanos, tres varones y dos mujeres Somos todos futboleros, chiquitos, desde que nací mi papá me ha dado la pelota Y me dijo, esto es tu futuro Y bueno, gracias a Dios el día de hoy lo puedo estar disfrutando De lo que me gusta Arranqué jugando en Argentino Rosario Hice inferiores en Argentino Rosario He pasado, tuve un pasado por Venezuela Por San Miguel, por Atlanta Y bueno, hoy me encuentro acá en Flandes ¿Cómo fue ese debut? En el año 2009, ¿no? En Argentino Rosario En el año 2009, en la C Fue algo muy hermoso, esperado Porque la verdad que no venía jugando Sí estuve entrenando casi un año y medio con Primera y no me tocaba nunca Y llegó ese momento, la verdad que fue inesperado Tratar de hacerlo mejor Pero bueno, tuve la mala suerte de esa temporada Irme al descenso con Argentino La verdad que se hicieron muy mal las cosas Desde arriba hasta nosotros Y lamentablemente me tocó irme al descenso Pero bueno, la vida me dio una otra oportunidad Y seguir jugando y tratar siempre de sacar a Argentino Rosario de la vez Más allá de ese descenso que te tocó pasar ¿Cómo fue para vos el aprendizaje de debutar en Argentino Rosario y hacer una temporada? Fue hermoso, la verdad que además de todo me ha tocado estar con grandes jugadores Con jugadores que habían ascendido a Nacional B en su tiempo con Argentino Rosario Como los Andradas, Chiquito González La verdad que es algo que se aprende y mucho Es una enseñanza muy buena Lo que te enseñan ellos mismos dentro del vestuario Y más que nada dentro de la cancha De allí de Argentino Rosario te fuiste a jugar Lo comentaba recién Seis meses a Venezuela, ¿no? Sí, tuve un pasado por Venezuela Son de seis meses Que no me ha ido muy bien Porque la he pasado mal Porque Venezuela en ese momento ya estaba mal Futbolísticamente no me fue bien tampoco Porque tuve varias lesiones Tuve un golpe en la cabeza Que me ha dejado inconsciente en un partido Que me tuvo toda la noche internado Había perdido la memoria en ese momento No recordaba lo que había pasado Y me tuvo un mes y medio, casi dos meses fuera de la cancha Y la verdad que cuando me tocó volver a jugar Hice un solo gol Y bueno, ya me tocaba pegar la vuelta para Argentina Si lo tenés que definir, ¿cómo definís el fútbol venezolano? La verdad que el fútbol venezolano Creo que es un Nacional B Acá en la Argentina Es un lugar que es muy lindo Y muy bueno para ir a jugar La verdad que Hay grandes jugadores que están yendo para allá En esa época yo también me he encontrado con grandes jugadores Y la verdad que Es como te dije, es un Nacional B acá en la Argentina ¿Tuviste la oportunidad de jugar en Primera División en Venezuela? Jugué en Primera División en Venezuela Sí, sí, me ha tocado jugar con Chiquito Rondón Con Maita, con Camacho Son muchos jugadores que Que en el día de hoy están jugando en la selección de Venezuela ¿Y por qué ha sido tu retorno tan rápido a Argentina? Por el mal momento que está pasando en Venezuela El técnico que estaba era argentino, es argentino Y él me había dicho que Que él no volvía por el tema de cómo estaba todo La verdad que la he pasado mal Ya diciéndote que Que dormía en un colchón que Que era muy finito Que me liquidaba la cintura Y no había No cobrábamos tampoco En lo económico estábamos muy mal La verdad que Que eso fue peor Y bueno, la verdad que Como estaba muy solo allá No tenía ningún familiar La decisión fue de quedarme en Argentina de vuelta ¿En cuántas categorías te tocó jugar, Luciano? Y me ha tocado jugar en la D, en la C B Metro, B Nacional Y bueno, afuera en el exterior y en primera división ¿Y qué características podés destacar de cada una? No, la verdad que Que de arrancando de la D Son categorías muy difíciles de jugar Porque es algo que no lo ve nadie en sí Porque No tiene televisión No va nadie los partidos Muy poca gente Son los partidos muy difíciles Porque como no te lo filma nadie La verdad que Que es una categoría muy dura Porque puede pasar cualquier cosa Que nadie se entera Ya la C Ya va mejorando un poco Ya tenés un poco más de espacio dentro de la cancha Ya hay un poquito más de televisión El día de hoy Y la verdad que Que subí subiendo de categorías Es mejor Te vas encontrando con más espacios El día Cuando me toca Jugar en B Metropolitana También me he encontrado con mucho más espacio Con Con mucho más lugar para jugar Más cómodo Más tranquilidad Y sabía que no era tan duro Como las categorías anteriores ¿Cómo que se te dio la oportunidad De estando en Argentina de Rosario Irte a Venezuela? Porque Yo tengo Bueno Mi suegro Tenía una relación Con justo con un representante Que la verdad que Que habían hablado Para llevarme a Venezuela Y justo Los de Aragua Fútbol Club Venían a hacer pretemporada Acá a Argentina Como el técnico de Argentina Le gustaba estar acá Y Y vinieron para acá Dos meses a hacer pretemporada Y en esos dos meses Yo estuve entrenando con ellos Jugando todos los amistosos La verdad que al técnico le gustó Y Y tuve la posibilidad de ir Recién Decías que Que te tocó jugar en la primera D Te tocó jugar en la primera C En la B Metropolitana Hoy en la B Nacional Tu familia lo comentaba Muy futbolera ¿Qué opinan de este presente De Luciano Ponce? No Por el momento que estoy viviendo Por el sacrificio que siempre hice Y de nunca bajar los brazos De estar acá La verdad que Para ellos es un orgullo Para mis abuelos Que nunca Pudieron venir a verme a jugar Porque ya es tan grande Verlo por televisión Para ellos Es algo muy hermoso Yo llego a Rosario Y se ponen felices Porque Es algo que Para ellos Siempre me dijeron Te queremos ver jugar en televisión Y bueno Y gracias a Dios Lo puedo estar haciendo La verdad que Junto a mi familia La familia de mi novia Y mi novia más que nada Que estuvieron siempre En todo momento Hoy El día de hoy Estoy acá disfrutando De lo que es Nacional B En la previa de la nota Me comentabas un poco Sobre tu vida Desde Argentino de Rosario A San Miguel En San Miguel Hiciste Bastante cantidad de goles Y de ahí te fuiste a Atlanta Te deben querer mucho En San Miguel, ¿no? Sí La verdad que Que El año y medio Que estuve en San Miguel Me ha ido muy bien Porque en el ascenso Hice ocho goles Y la verdad que Que me tocó hacer un gol En la final También Después quedarme en la C Y me tocó hacer 24 goles La verdad que Que el año y medio Que estuve ahí en San Miguel Fue algo extraordinario Algo que no me voy a olvidar nunca La verdad que la gente Todos los días Me manda un mensaje De cualquier manera Por redes sociales Por Whatsapp Una llamada Lo que sea Me hace recordar siempre Lo que es San Miguel Que la gente de San Miguel Me quiere mucho Y siempre voy a estar agradecido Porque la verdad que Que el club Se abrió las puertas Me fue a buscar a Rosario Para darme la oportunidad De jugar acá en San Miguel Y bueno Gracias a Dios Hoy le tengo que agradecer A ellos también Por el momento Que yo estoy pasando Con San Miguel Con San Miguel Con San Miguel te tocó ascender De la primera D Hasta la C Con San Miguel Me tocó ascender De la primera D A la primera C Hoy con 27 años ¿Cómo recordás Ese ascenso con San Miguel? No Es algo inexplicable Inolvidable Porque No me lo había olvidado nunca Es el primer Primer y único ascenso Que tengo Y El primer y única vuelta Que tengo Y la verdad que Que hacerlo en un club Tan grande Como es San Miguel La verdad que Que es algo muy hermoso Ahí en la primera C Lo comentabas Recién hiciste más de 20 goles Y eso te catapultó A ir a jugar a Atlanta En la mes metropolitana Hiciste varios goles Y te tocó Una lesión muy fea ¿No? Sí Después a San Miguel Me tocó ir a Atlanta Que no arranco jugando Arranco de suplente No teníamos Buenos partidos La verdad que El técnico Empezó a hacer cambios Me tocó la oportunidad De jugar Y tratar de aprovechar Al máximo Llevaba 8 goles Y en cancha De la Guadurquiza Lamentablemente En últimos minutos En una jugada Quise girar Y bueno Lamentablemente La rodilla no me giró Que me llevó La lesión De rotura Del ligamento cruzado Por esa lesión Te terminaste perdiendo El recordado empate Allí en Villacrespo Entre Flandria y Atlanta ¿No? Sí Por eso No pude terminar El torneo Me faltaban creo que 5 o 6 fechas La verdad que No llego No me da la oportunidad De jugar esa final Porque fue una final Con Flandria Que bueno Que la verdad Que teníamos que ganar Y no se nos dio Flandria hizo un gran partido La verdad que Se nos hizo muy difícil Y bueno Fue justo Fue justo campeón Por el campeonato Que habían hecho También ellos Así que la verdad Que nada Contento también Por el paso De ese debe metropolitano Recién lo decía El canchero También Para la gente De Flandria Fue una alegría En ese momento Tu lesión ¿Vos cómo viviste Esos días Es algo muy feo Porque te deja Casi cerca de un año Fuera de las canchas No podes hacer nada Te lleva a 3 o 4 meses De estar sentado O acostado Haciendo unos trabajos En cama Y la verdad que Es algo muy feo Yo por el momento Que estaba viviendo Fue la peor lesión Que tuve en mi vida Fue mi única lesión Que tuve La verdad que Que veía un partido De fútbol Y lamentablemente Lloraba Porque No podía creer Lo que me estaba pasando Pero bueno Sabía que Que esto tenía revancha Que había que seguir Que había que exigirse Había que sacrificarse Al máximo Para salir adelante Y bueno Gracias a Dios Hoy estoy Volviendo a disfrutar Tranquilamente el fútbol ¿En qué o en quién Te apoyaste en ese momento De la lesión? No, en ese momento Estuvo Mi novia Que dejó de estudiar Ella Para venirse Mi familia Que a los dos días Que salió Que yo estaba lesionado Estuvo Estuvo en casa Se vino Vino mi papá Mi mamá Dejaron de trabajar Y vinieron La familia Mi novia También que estuvieron En todo momento Que lo he necesitado La verdad que La familia Son los únicos Que están en las buenas Y en los malos momentos La verdad que Que ellos Me han llevado A salir adelante A no dejar caerme Y bueno Gracias a Dios Pude salir de esa lesión Y bueno Y hoy estar Tratando de dejarla En el pasado Y seguir adelante Muchas veces te dice Y esta vez te lo pregunto De esas cosas malas ¿Se aprende a valorar Mucho más Tu presente Hoy en día Poder jugar? Si Si la verdad que Que se valore mucho Mismo Estás entrenando Y vos No corres No se Vamos a decir De acá al banco No queres correr Porque Porque no No voy Y cuando estás lesionado Decís ¿Por qué no fui? La verdad que Que se valoran muchas cosas De fuera de la cancha Sentado O en la tribuna Ves Ves las cosas De otro color Y la verdad que Cuando volvés Te lleva A las cosas Que vos no venías haciendo Tratar de hacerlas ¿Cuál fue la mejor dupla De ataque Con la que estuvo Luciano Ponce? Yo creo que La mejor dupla Que he tenido Fue en En Argentino Rosario Y cuando llegó A San Miguel también En Argentino Rosario Estaba con Leandro Cabral La verdad que Nos entendíamos muy bien Hemos hecho Muchos goles Los dos Y en San Miguel La verdad que Que la delantera Que teníamos Que era El tanque Chávez Y yo La verdad que Teníamos Muy bueno Nos conocíamos muy bien Llegamos a hacer Él hizo nueve goles Y yo hice ocho En ese En ese ascenso La verdad que Que nos entendía muy muy bien Yo creo que Que esa fue la delantera Y hoy ¿Cómo te entendés Con Seba Matos? Bueno la verdad que Con Matos También me llevo Me llevo muy bien Dentro y fuera de la cancha Dentro de la cancha Nos conocemos muy Muy bien Esto de Que bueno Venimos ya jugando Junto de la primera rueda Nos lleva A conocernos En el Dentro De la semana En los entrenamientos Tratamos de De hablar Todo el tiempo De decir Hacé esto Vení para acá Para allá Para más que nada Para entendernos La verdad que Que Matos Es un gran jugador Una gran persona Y la verdad que Dentro de la cancha Te ayuda un montón Te enseña Mismo Mismo El gol pasado Con Sarmiento Junín De un solo grito Tirar una diagonal Él fue hacia adelante Hizo el gol de cabeza La verdad que Que nos entendemos Muy bien también Además de Seba Matos Que lógicamente Es tu dupla De ataque ¿A qué otro jugador De Splendid Destacás? Como si ese jugador Anda bien El equipo va a andar bien No La verdad que Que el día de hoy Somos 25 26 Y estamos todos Bárbaros La verdad que Que el que entra Sabemos que Va a hacer las cosas Muy bien Porque la verdad Que todos queremos Salir de la situación En la que estamos Como te digo La verdad que Que el medio campo Que tenemos Es muy bueno Sabemos que tenemos Fuera Recambios muy rápido Y muy buenos también Muy potentes Adelante mismo también Que está Pablo Bueno Que hoy nos está tocando jugar Y está ahí atrás Esperando su momento Que es un gran jugador Con su pasado Con su historia La verdad que Que la verdad que Somos un equipo Muy grande Que Que tiene mucha Mucha gente Con buena gente Muy buena Muy buena Jugando con la pelota Al piso La verdad que Que estamos muy bien ¿En su momento Que te llamó la atención Para venir a Flandria Luego de tu paso Para Atlanta? No La verdad que Que justo Tengo amigos Acá adentro Que ya estaban en Flandria Como Iván Ramírez Como Milton Zárate Que es de Rosario Me llamaban todo el tiempo El cuerpo técnico Me llamó varias veces La verdad que Que tuve Que tuve varios equipos Para decidir Y vine acá Por la verdad que Me habían hablado muy bien De Flandria Que es un club Muy humilde La verdad que Que lo que hacen Es siempre todo A pulmón Y eso es muy bueno Vos venís hoy acá Y la verdad que Como vimos recién El canchero Marcando la cancha Hoy porque Ya mañana jugamos La verdad que Eso fue lo que Lo que me trajo Este club ¿Sos futbolero Fuera de tu oficio? Si Antes era más Antes me Me volvía loco Soy hincha de Newell Y me desesperaba Cuando no andaba bien Pero ya hoy Ya leyendo malos partidos Ya dándome cuenta Que no es fácil Ya estoy como Más tranquilo Pero si Si soy futbolero Trato de mirar Mucho el fútbol Pero miro Mucho más El ascenso Que primera división ¿Y el fútbol exterior Mirás un poco? El fútbol exterior No soy de mirarlo mucho Como te digo Vos me ponés La Champions hoy Y me ponés Nacional B O B Metropolitana Y yo te miro El ascenso De la Argentina Porque la verdad Que ahí Donde están Los grandes jugadores Los que se Lo que se van Cantó Y los que se ganan En el plato de comida Todos los días Quizás si ves un poco B Metropolitana Me podés decir A qué equipo Te gusta seguir Qué equipo mirás Qué equipo crees Que juega mejor Yo creo que Uno de los que juega mejor En este momento Está siendo Está siendo Atlanta Atlanta tiene Un gran técnico Y están haciendo las cosas bien Juegan muy bien Con la pelota al piso Algo que en la categoría Mucho no se lo ve Creo que Que tienen grandes jugadores También Con muchos pasados Pero yo trato De siempre También miro A muchas a Miguel Por el club El que me trajo acá A Buenos Aires Y trato de que De hinchar siempre Para ellos De que le vaya bien Y que trate de mantener La categoría Que se lo merece Estás hace relativamente Poco tiempo aquí en Flandria ¿Cómo analizás a la dupla? ¿Cómo son como técnicos? No, la verdad que Es una dupla Que trabaja muy bien Que siempre Está pensando En el rival En el arco en frente Que como te decía Antes fuera cámara Que te mandan video Todo el tiempo Cómo podemos Entrarle a esta defensa Cómo podemos Entrarle a este equipo La verdad que Que son muy ofensivos Y eso es muy Muy importante Laguran muy bien Toda la semana Ya el A partir de mañana Termina el partido Y ya la noche Están pensando En el próximo partido Que los ande La verdad que es algo Que está muy bueno Porque todo el tiempo Te lleva A que no te salga de foco ¿Qué otro técnico Destacás de tu carrera? Tuve varios Pero yo creo que Como te decía El que destaco Más que nada Es a Patricio Hernández Que fue el que El que me dio la posibilidad De venir a jugar a San Miguel El que El que me fue a buscar a Rosario Y me dijo Que tenía la posibilidad De venir hacia Hacia San Miguel Y bueno La verdad que también He aprendido mucho Porque la verdad que Como todos conocemos Lo que es Patricio Hernández Lo que fue un jugador Y la verdad que He aprendido mucho de él Y siempre voy a estar agradecido A él por darme Esta posibilidad De venir acá A Buenos Aires Y hoy poder ser Mi apellido Algo conocido ¿Qué cosas positivas Destacás de este grupo Que se formó en Flandria? No, la humildad Que tiene este grupo Tiene una humildad Muy grande Tiene La verdad que Estamos muy bien Todos unidos Todos tiramos para el mismo lado Jugadores que Que están muy bien Que no le está tocando jugar Y están todo el tiempo Tirando Alentando a los compañeros Eso es algo que Que en muchos lados No se ven He pasado grupos Que no pasaba Que cada uno Tiraba para su lado Y eso No te ayuda en nada La verdad que Este grupo Se merece Estar peleando Otra cosa Pero bueno El día de hoy Estamos peleando El descenso Y sabemos Y confiamos Nosotros mismos Que todos juntos Lo vamos a sacar adelante Ahora te voy a hacer Dos preguntas Con un poco De vocabulario futbolístico Una que te puede dejar En offside quizá Y otra te la voy a dejar picando De este grupo Recién comentaba Las cosas buenas que tiene ¿Algo malo que le ves O algo cambiar? No Yo te digo La verdad que Que no Que no hay nada Cambiar Y no hay nada malo En este grupo Este grupo La verdad que Que vos venís Y el grupo Está todo unido Todo junto Compartiendo un mate Una charla Termina la práctica Y este grupo Y este grupo Se queda Todo junto Tomando un mate Después del entrenamiento De una hora Nos vamos todos Una hora después del entrenamiento La verdad que Que a cambiar Este grupo No tiene nada Una pregunta Que te la puedo dejar picando A ver si Si se entiende ¿Qué se puede prometer Si Flandria Se salva este año? ¿Qué se puede prometer? La verdad que Que bueno Yo soy de De ir a la iglesia De ir un poco Ahora mismo Saliendo de acá Paso a buscar mi novia Y nos vamos un rato A la iglesia de Luján La verdad que Que no sabría Me tendría que ponerlo a pensar Pero si Ya había prometido Que De que si Nos hablábamos del descenso Iba y dejaba Una camiseta de Flandria En la iglesia Porque la verdad que Que siempre Es un alivio Estar ahí sentado Un rato En la iglesia Saber que Que apoyarse siempre En Dios Es algo Muy bueno Y la verdad que Lo había prometido Ya si Si Flandria Se queda en Nacional Vida Iba a dejar la camiseta Ahí en la iglesia Sos muy creyente ¿No? Si Si Somos una familia creyente Y la verdad que Que eso me lleva A siempre A agradecerle a Dios Y Y a la Virgen De poder darme Esta posibilidad De jugar al fútbol Y de estar disfrutando Día a día De lo que hago ¿Te ayuda eso En los momentos malos Quizás también? Si Si Te ayuda un montón Porque la verdad que Que Te vas un rato a la iglesia Y Y la verdad que Que te sentás Y sentís una paz Muy hermosa Una tranquilidad Y salís con un alivio Muy Muy hermoso De ahí adentro también Te ayuda un montón Porque la verdad que 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 te reemplandás Muchas cosas Y eso es algo Muy positivo Y tratar de De seguir adelante siempre Ahora vamos a hacer Un pequeño ping pong A un toque Te voy a preguntar ¿Quién es el más buena onda En el vestuario de Flandria? ¿El más buena onda? Yo creo que Que el más buena onda Es Se va a matos La verdad que Lo ves Y es un muchacho Que Un chico Que la verdad que Que está siempre Siempre contento Puede venir Medio Medio mal Pero a los 10 minutos Él está siempre Alentando Tirando para adelante La verdad que Que ese Es el apuntado Y no te voy a decir El más mala onda Pero quizás El más serio ¿Más serio? La verdad que En este plantel Serio No No hay ninguno Se pueden hacer Los serios Pero no No lo hay Pero bueno Dentro de todo Creo que Uno de los más serios Puede llegar a ser Leo Grifo Leo Grifo Es uno de los más serios Sí Yo apunto a Leo Grifo Es uno de los más grandes Y uno de los más serios ¿Cómo es la relación Con Leo Grifo? No De 10 La verdad que Desde que llegué Me ha tratado Bárbaro Me ha dado un lugar Al lado de él Apenas llegué Hemos compartido Mates, charlas Mismo de la final Esa de De Atlanta Flandria La verdad que Leo Grifo Es una gran persona Es un gran ejemplo Y bueno Tratamos de todo Seguirlo a él Mauro Bellone Se autotituló Como el más sucio Del vestuario de Flandria Para vos ¿Quién es el más sucio? Mauro Bellone ¿Estás seguro? Sí, seguro Seguro que es Mauro Bellone Siempre hablo con Pablo Y siempre le hago seña De todo momento De Bellone Siempre tiene una Mauro Así es el más sucio ¿Y el contrario? ¿El más pulcro? ¿El más limpio? Matos Él es el que se pone Un poquito de cremita De que se tiene que ir Bien peinado De todo Él es el más limpito De todo ¿Un jugador con el que Te volvería a gustar Compartir cancha? La verdad que Me gustaría volver a Compartir cancha Con 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 el Tucumano Rodríguez Que hoy Actual hoy Está en Tigre Porque Ese es el hermano De Rodríguez Que está con nosotros De Pato Porque la verdad que Que nos llevamos muy bien Nos conocíamos muy bien Dentro de la cancha Y llega la La lesión mía Que la verdad que Que no lo pude seguir disfrutando Porque la verdad que Es un Es un jugador Muy bueno En donde luego Lo pongas Si lo ponés de central La rompes Si lo ponés de cinco La rompes La verdad que Que sería bueno Algún día Poder volver a Compartir una cancha Con él Y lo contrario Un compañero que hayas tenido Que preferís No tenerlo otra vez No, no No tendría que Que nombrar a nadie Porque la verdad que Que creo que quedaría Un poco mal Pero Pero sí En Argentino Rosario He tenido varios compañeros Que Que el día de hoy La verdad que no Que no los quisiera tener No daría nombre Porque Quedaría mal Pero sí Tuve varios compañeros Con los que Que nos hemos cruzado Y mal Porque Cada uno tenía su pensamiento Y la verdad que Que el día de hoy Es preferirlo De no tenerlo acá Un rival Que preferís no enfrentar Por su fuerza Por su ruedeza Dentro de la cancha De ahora Decís De tu carrera De carrera Y hay muchos Más que nada Lo que fue la D En la D Creo que hay equipos Que Que obviamente No lo podés enfrentar Enfrentar Vas a jugar Vas a jugar La cancha De Aleni Y Y Tener los Rivales Que te están matando Porque la verdad Que tiene la misma gente Que lo lleva A eso Es un rival Muy duro Es Liniers Hay muchos equipos Que la verdad Que De esa categoría Que son muy duros Y Tuzango también Que bueno Hoy está en la C Pero Pero es un rival Muy duro También Para Para enfrentarlo Más que nada De cuando ellos Son locales Y un jugador Con el que hayas pisado Una cancha Como equipo Como rival Que haya dicho Con que crack Estoy jugando Dentro de una cancha Por eso te digo Con el Tucumano Rodríguez La verdad que Me ha tocado Jugar con él Y Yo creo que Es un crack Lamentablemente Hoy está pasando Por una lesión Muy Muy fea Que es la de la rodilla También Yo creo que Cuando él Vuelva de esa lesión La va a romper Porque Es un pibe Que tiene 26 años Y 27 años Y la verdad Que tiene un futuro terrible Si tuviese que elegir Un compañero A nivel mundial Para hacer dupla de ataque ¿Quién elegiría? Nacho Escoco ¿Seguro? Nacho Escoco Contundente Nacho Escoco Por último Te voy a hacer dos preguntas La primera me quedó la duda ¿Por qué Nacho Escoco? Porque Soy hincha de Newell La verdad que Siempre lo he mirado a él Es mi ídolo La verdad Que tengo su camiseta Tengo su cuadro En el living La verdad Que es un gran jugador Lo demuestra siempre Lo demuestra con cada camiseta Que tiene puesta La verdad Que también Por la humildad Que tuvo siempre él Que ha dejado muchas cosas De lado Y vino en un peor momento Que estaba Newell Esas son cosas Que se le van a agradecer De por vida Como te digo Es mi ídolo Y bueno Ojalá que algún día Me toque jugar con él ¿Y qué te pareció El gol que hizo el otro día Frente al Limpo con River? No La verdad que Justo estábamos tomando Unos mates Con mi novia Y cuando hizo el gol Me levanté a aplaudirlo Porque otra cosa No se podía hacer Te dan ganas De ir a abrazarlo Y decirle Que está loco ¿Cómo va a hacer ese gol? Pero bueno Como te digo Él tiene esas cosas Es un gran jugador Siempre lo miro Mismo trato de siempre De ver videos de él Cuando estaba jugando Acá en Argentina Cuando estaba jugando afuera Porque trato de Tratar de sacarle Muchas cosas de él Para tratar de De que me ayuden a mí La última Fuiste progresando mucho En tu carrera Jugaste en la D Jugaste en la C En la Metropolitana En la B Nacional ¿Con qué soñás Luciano? Sueño con Con jugar en primera Ese es el sueño Siempre que tuve El día de mañana Poder jugar en primera división Jugar en Newell En el club Cual soy hincha Hincha toda mi familia La verdad que Sería algo muy hermoso Pero bueno Sé que de a poco Las cosas se van a ir dando Hay que seguir trabajando Y bueno Ojalá Seguir estando así Por este nivel Que la verdad Que voy subiendo de a poco Y es algo Que me da tranquilidad Porque Si el club Que está arriba Una categoría más arriba Me sigue Porque vengo haciendo Las cosas bien Ojalá que El día de mañana Pueda tener Ese debut En primera división Te dejo un espacio ahora Si querés decirle algo A la gente de Flandria A la gente de Flandria Agradecerle Porque Hasta en el peor momento Que estábamos La gente vino A hacer un banderazo A alentarnos Que sigan confiando En nosotros Que nosotros vamos A dar pelea Hasta el final No vamos a bajar los brazos En ningún momento Sabemos que venimos Haciendo las cosas bien Sabemos que le debemos Un triunfo Acá de local Y bueno Ojalá que mañana Se lo podamos dar Ojalá que mañana Vengan a acompañarnos Como vienen siempre Y bueno Ojalá que lo podamos Dejar en el Nacional B Muchas gracias Luciano Gracias a ustedes Cerramos La tercera edición De A un toque Esperemos que les haya gustado Agradecemos como siempre A la gente de Flandria Por la prestancia De este estadio Hasta la próxima Agradecemos como siempre Agradecemos como siempre